Ministro Luis Sánchez, bueno, apertura de sesión legislativa, discurso del gobernador Gutiérrez, sabido es que el gobernador ha dicho en la gestión anterior, deporte y turismo han sido los ejes principales, ¿no? ¿2020? No, también, bueno, nosotros tenemos un plan quinquenal, que estamos trabajando en un plan al 2030, que ya conocemos y sabemos hacia dónde va la provincia, así que la expectativa hoy está centrada en los proyectos de ley que va a presentar, lógicamente, en el recorrido que va a ser, que fue la agenda pública de 2019, pero bueno, ya conocemos a Omar, ya sabemos la impronta por dónde va, estamos muy entusiasmados también, así que ahora comienza el año legislativo y esperamos que la legislatura llegue a los acuerdos necesarios para acompañar al ejecutivo.